Estoy tan contento por haber ganado la partida esta que voy a abrir un regalito de navidad. Puedo abrir un regalito de navidad, al que quiera. Estos son desafíos, voy a ver lo que hay. Estos te dice, tienes que hacer esto, y si haces esto te dan cosas, te dan objetos, no valen para nada. Baila junto a árboles de navidad en ubicaciones con nombre diferente. Vale, eso se hace en otra partida. Voy a abrir un regalito. ¿Me vas a elegir tú el regalito? ¿De todos estos cuál cojo? Menos este verde que no se puede coger, porque este está bloqueado. ¿Cuál cojo? El que quieras. El colorcito, el que más te guste. ¿Este? A ver qué me han dado en este regalito. Porque lo eliges tú, voy a ver a qué suena. Suena como musiquita. A ver qué me dan. Bueno. Está bien. Es navideño. Mira. Abeto aéreo. Abeto aéreo se llama. Es para cuando caes. En vez de un paracaídas y cosas, te salen estas cosas. Por favor, qué sensación de victoria tengo ahora mismo encima, ¿sabes? Estoy como eufórico perdido. Es que ha sido la partida del siglo, vamos. O sea, es alguna mierda. Porque luego hay gente que lo hace mucho mejor, ¿sabes? Pero estoy tan contento que me voy a sentar al calorcito de la fogata. Tú no lo escuchas porque yo llevo los cascos, pero suena chas, 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 chas de fogata. Aquí. ¡Hala! Ya me he sentado al calorcito de la fogata. ¡Oh! Por favor. Qué euforia tengo ahora mismo. Esto es lo que he ganado. ¿Eh? Todo chulo. En fin. La sensación de la victoria. Voy a echar otra. Voy a echar otra. Esta ya va a ser difícil que gane, pero voy a echar otra. Ya he ganado una. No, no, no me hace falta ganar otra. Voy a jugar otra porque me apetece. Madre mía. Es la primera vez, la primera, que gano una partida de estas. La primera. No, de yo solo contra equipos de dos, es la primera vez que gano. ¿Y el otro día cuando la gano? Eh, yo solo, contra la gente que iba sola. Claro. No, no, hombre, contra yo solo no. Qué ridículo. Contra gente que también iba sola. La verdad es que no tenía ningún tipo de esperanzas en ganar la partida. Además es que es la primera partida que he hecho. No he hecho varias, he hecho una. Me da suerte. Tengo que jugar contigo a mi lado. Hombre. No, hombre, no. Eso yo creo que ha sido el vaporcillo que me has echado antes. Échame otra vez así vapor. No ha llegado. No ha llegado. Vaporcito en la cara, por favor. Que eso yo creo que es lo que me ha dado suerte. No sale con tanto fervor. Lo que acabo de ganar vale para esto. Mira, o sea, yo cuando voy cayendo hago pum. Esto es el arco milenario de Star Wars, ¿vale? Me tocó. Es otro regalo. Ya tengo unos cuantos. Todo es estético. No valen para nada. Todo vale para lo mismo. Entonces, pero en esencia, todo es igual. Voy a romper esto, que luego ya me lo conozco y me caigo para abajo. Y no me hace ninguna gracia eso. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues nada, vamos a ello otra vez. Venga, ya no me voy a flipar. No voy a ganar dos, pero... Vamos, si gano dos de seguida ya, ten por seguro que solamente voy a jugar contigo aquí. Voy a ir a todos los armarios. Los voy a arrugar. Voy a arrugarlo todo muy fuerte. Para que te tengas que tirar aquí mucho tiempo mientras juego. Es otra posibilidad. Yo solamente te recuerdo que la gente gana dinero con esto que estoy haciendo yo ahora. ¡Unete! ¿Dónde ha ido? En serio, se ve. Cojo esto, cojo esto. Cojo esto. Este aquí. Venga. ¿Dónde está la zona? A tomar por culo está la zona. Auténtico. A tomar por culo. Voy a coger un cofre más. Voy a coger un cofre más. Y me voy. Y me voy muy rápido. Sí, señor. Por esto hay que cogerlo. De hecho, en la otra partida estaba a puntísimo de perder, ¿eh? O sea, el tío me ha hecho ahí la 13-14. Me ha puesto una trampa y casi muero. Si no, si he caído, me lo he tragado entera. Pero no me ha matado. Nivel de batería bajo del DualShock. Me cago en la madre que... Uf, uy, uy. ¿Tengo que ir a por el otro mando o me da para terminar? Creo que voy a tener que ir a por el otro mando. O a por el cable para conectarlo. ¿Eh? Pues es que está en mi cuarto. Encima de la mesa. Está encima de la mesa. Espera. Es que no sé si... Espera, voy a hacer una cosa. Mira. Hago así, así, así. Me levanto un segundo. Vamos a conectar el mando. Qué mala leche, ¿eh, macho? Me odio que me pase esto en mitad de una partida. Se me acaba la batería. Con esto... Qué mal, ¿eh? Volver a jugar con cable. ¿Te acostumbraba a los mandos inalámbicos? Venga, estoy. Venga. Uf, se activa la tormenta. Empieza a cerrarse. Yo aquí todavía. Ahora dice que ha regalado. La pregunta sería que quita. Sí. La planta que le falta más agua es la oreja del elefante. Bastante. Porque esa le he echado lo poquito que quedaba. Porque a mí sabes que la que me importa es esa de ahí. Venga, nadando se llega más rápido. Vamos. Y si alguien me atina un tiro haciendo esto, le aplaudo. Uf, de verdad, ¿eh? Todavía tengo la sensación ahí de euforia de la otra partida. Pensarás que es una tontería, pero la sensación de euforia máxima la tengo in the body ahora mismo, ¿eh? Vamos, es que no me lo creo que haya ganado. Es que no me lo creo. Es que ha sido impresionante. O sea, estoy con el culo trocidísimo ahora mismo, ¿eh? Fíjate lo callado que estaba antes y como estoy hablando ahora. Bueno, tampoco. Callado, callado, ¿eh? Bueno, a ver, callado, callado tampoco, pero estaba concentrado y ahora mismo estoy que parezco un loro. Venga. Pero me da miedo donde estoy ahora mismo. Ahí hay un edificio que me pueden estar apuntando. Aquí tendría que haber gente, seguro. Y no me hace mucha gracia. Eso ha sido un trueno de la tormenta. No pasa nada. Yo voy a hacer la misma técnica de antes. Voy a ir pegadito a la tormenta, que sé que no me viene nadie por la espalda. Intentando no cruzarme con nadie, disparando de lejos. Mierda. Tiros, tiros. Mierda, 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 mierda. Ya empezamos a acojonarnos. Allí. No debería meterme, a decir verdad. Yo me voy a quedar aquí de momento. Uf, esto mucho mejor. Y este. Me voy. No me interesa enfrentarme a nadie. Ahora mismo. A nadie. Ay. Es que me los he cargado a los dos esos. No me lo puedo creer. Me voy a encerrar en esa casita. Y a ver qué tal. A cero metros. Mierda. Sí. Qué raro Prefiero los minis A decir verdad, me podría quedar aquí, estoy dentro de la tormenta Ahí he visto una personita Sí, había visto una personita Y esta personita está aquí abajito Ni un mísero ruido Mierda En llano encima La tensión Esta persona estará aquí abajo Yo no quiero hacer ruido La tormenta está ahí En cuanto se empieza a mover nos pilla Vamos a hacer ruido A lo mejor esta persona ha pasado de largo Espero Porque si no me va a pegar un tirazo Se estángalizado por la espalda Buen sitio Buen sitio Buen sitio Si es que ni siquiera estoy en zona, cállate He gastado los materiales para nada Pensando que estaba en la zona Es un normal, pero hasta arriba La misma situación de antes Cinco personas, una soy yo, dos equipos Cuatro, puro, 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 puro Ahí a vida mandanga Ahí mandanga, ahí mandanga Venga, venga Aquí estoy, llegué yo, llegó la rata, llegó la rata, llegó la rata Me ha visto, qué cabrón ¿Qué ha pasado? He ganado sin matar a nadie ¿El poder? ¿El poder? ¿Qué ha pasado? No sé lo que ha pasado Tengo que ver la repetición de esto ¿Se han caído? ¿Se han evaporado? No sé lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? Flippo